No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se rebocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se rebocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Soñé otra vez contigo Soñé otra vez contigo Que me querías como yo te quiero Como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía Soñé otra vez contigo y de nuevo mi pobre corazón vuelve a llorar Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido Porque al despertar vuelvo a mirar que no eres mía Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido Como golondrina que abandona el nido Se vuelve humo, el amor que en sueños solo ha sido mío Música Soñé otra vez contigo que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía Soñé otra vez contigo y de nuevo mi pobre corazón vuelve a llorar Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido Porque al despertar vuelvo a mirar que no eres mía Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido Como golondrina que abandona el nido Se vuelve humo, el amor que en sueños solo ha sido mío Música Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí Nuestros cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mí Nuestros cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Por qué tenemos que sufrir esta separación Amándonos así ¿Por qué me quieres dejar? Si me amas también No lo entiendo ni bien Te extraño tanto, tanto amor Que ya no aguanto este dolor Para qué te dejaste en mí Si al final ibas a partir Quiero que entiendas que este amor No es egoísmo no es pasión Si tú me pides libertad Yo te la doy Porque el amor es así 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 ¿Por qué tenemos que sufrir esta separación? ¿Por qué me quieres dejar? ¿Por qué me quieres dejar? Si me amas también No lo entiendes ni bien Te extraño tanto, tanto amor Que ya no aguanto este dolor Para qué te dejaste en mí Si al final ibas a partir Quiero que entiendas que este amor No es egoísmo, no es pasión Si tú me pides libertad Si tú me pides libertad Yo te la doy Porque el amor es así 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 Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que a ti el amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego, este maldito ego Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte A perderte Ha empezado todo Era tu capricho Yo no me fiaba Era solo sexo Más que es el sexo una actitud Como el arte en general Así lo he comprendido Estoy aquí Escúchame si trato de insistir Aguanta soportándome Más te amo Te amo Te amo Soy pesado Es antiguo Más te amo Perdona si te amo Y si nos encontramos Hace un mes o poco más Perdona si no te hablo bajo Si no lo grito muero Te he dicho ya que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Te miro fijo y tiemblo Solo con tenerte al lado Y sentirme entre tus brazos Estoy aquí si te hablo emocionado Si estoy alucinado Si estoy alucinado Yo, como estás Pregunta estúpida A mí el amarte Me vuelve predecible Hablo poco Es extraño Voy muy lento Es el viento Es el viento Es el tiempo Es el fuego Perdona si te amo Y si nos encontramos Hace un mes o poco más Perdona si no te hablo bajo Si no lo grito muero Te he dicho ya que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Te miro fijo y tiemblo Solo con tenerte al lado Y sentirme entre tus brazos Estoy aquí si te hablo emocionado Si estoy alucinado No sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces Lo hace para entretenerme Ella es así Yo recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo Poco a poco fui cayendo en el abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Ella es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Por bobo me pasó Yo era capaz de subir al cielo Para bajarlo por ella Desde ella Todo fue así Oye Todo fue por ella Un pajarito Todo fue así Yo lo cogí para Contracerla Tama de noche Mujercita fácil es como le llaman Conversadora Conversadora de hombres aburridos Que acuden al bar Y aunque parece que le gusta eso De vez en cuando se le escapa un rezo Para pedirle a Dios Que le ayude en su caminar En casa espera su mejor motivo Para hacer lo que hace Un pequeñuelo que apenas camina Y le dice mamá Y le dice mamá Es el producto de un amor Errado Pero esa historia ya está en el pasado Porque un pequeño le exige de todo Y hay que trabajar Ella es papá y mamá La madre noche Madre soltera Parece fácil pesar tu vida Pero no es así No te doblegues Que habrá prejuicios Seré un pequeño Que pide pan Y depende de ti Dama de noche Madre soltera Dale cariño A ese hijo Que Dios te dio Para que un día No haga lo mismo Que ese canalla Ese patán Que te abandonó Dama de noche Madre soltera Parece fácil pesar tu vida Pero no es así No te doblegues No te doblegues Que habrá prejuicios Seré un pequeño Que pide pan Y depende de ti Dama de noche Madre soltera Dale cariño A ese hijo Que Dios te dio Para que un día No haga lo mismo Que ese canalla Ese patán Que te abandonó Te abandonó Te abandonó Te abandonó Te abandonó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro Lo nuestro se fue escribiendo Día con día Tal vez en la hipocresía De un gran dolor Tu vida cambió Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción No sé cómo empezó todo Más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo Día con día Tal vez en la hipocresía De un gran dolor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Y ahora te doy las gracias 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 Soñé otra vez contigo Que me querías como yo te quiero Como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía Se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar que no eres mía Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como golondrina que abandona el nido Se vuelve humo El amor que en sueños solo ha sido mío El amor que en sueños solo ha sido mío Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía Se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar que no eres mía Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como golondrina que abandona el nido Se vuelve humo El amor que en sueños solo ha sido mío Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mí Estos cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente Cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando Tu cuerpo de mujer Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mí Nuestros cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente Cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando Tu cuerpo de mujer Besar tu piel Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Y unas lágrimas que nacerán en amor ¿Por qué tenemos que sufrir esta separación amándonos así? ¿Por qué me quieres dejar? Si me amas también No lo entiendo muy bien Te extraño tanto, tanto amor Que ya no aguanto este dolor Para que te dejaste en mí Si al final ibas a partir Quiero que entiendas que este amor No es egoísmo, no es pasión Si tú me pides libertad Si tú me pides libertad No es egoísmo, no es egoísmo, no es egoísmo ¿Por qué me pides libertad ¿Por qué me pides libertad? ¿Por qué tenemos que sufrir esta separación amándonos así? ¿Por qué me pides libertad ¿Por qué me quieres dejar? Si me amas también No lo entiendes ni bien Te extraño tanto, tanto amor Que ya no aguanto este dolor Para que te dejaste en mí Si al final ibas a partir Quiero que entiendas que este amor No es egoísmo, no es pasión Si tú me pides libertad Si tú me pides libertad Yo te la doy Porque el amor es así 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 Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que a ti el amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste Detenerme y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego, este maldito ego Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte A perderte Ha empezado todo, era tu capricho Tú no me fiabas, era solo sexo Es que es el sexo una actitud Como el arte en general Ha sido comprendido Estoy aquí Escúchame si trato de insistir Aguanta soportándome Más te amo Te amo Te amo Soy pesado Es antiguo Más te amo Perdona si te amo Y si nos encontramos Hace un mes o poco más Perdona si no te hablo bajo Si no lo grito muero Te he dicho ya que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Por mi desasosiego Te miro fijo y tiemblo Solo con tenerte al lado Y sentirme entre tus brazos Estoy aquí si te hablo emocionado Si estoy alucinado Si estoy alucinado Yo como estas pregunta estúpida A mi el amarte me vuelve impredecible Hablo poco es extraño voy muy lento Perdona si me río Es el viento Es el tiempo Es el fuego Perdona si te amo Y si nos encontramos Hace un mes o poco más Perdona si no te hablo bajo Si no lo grito muero Si no lo grito muero Te he dicho ya que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Te miro fijo y tiemblo Solo con tenerte al lado Y sentirme entre tus brazos Estoy aquí si te hablo emocionado Si estoy alucinado No sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Ella es así No recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en el abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Ella es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Por bobo me pasó Yo era capaz de subir al cielo Para bajarlo por ella Todo fue por ella Todo fue así Oye Todo fue por ella Un pajarito Todo fue así Todo fue así Todo fue así Yo lo cogí para complacerla Amar de noche Mujercita fácil es como le llaman Conversadora de hombres aburridos Que acuden al bar Y aunque parece que le gusta eso De vez en cuando se le escapa un rezo Para pedirle a Dios que le ayude en su caminar En casa espera su mejor motivo Para hacer lo que hace Un pequeñedo que apenas camina Y le dice mamá Es un producto de un amor errado Pero esa historia ya está en el pasado Porque un pequeño le exige de todo Y hay que trabajar Ella es papá y mamá La madre noche Madre soltera Parece fácil pesar tu vida Pero no es así No te doblegues Que habrá prejuicios Seré un pequeño Que pide pan y depende de ti Dame cariño a ese hijo que Dios te dio Para que un día No haga lo mismo Que ese canalla Ese patán que te abandonó Dama de noche Madre soltera Parece fácil pesar tu vida Pero no es así No te doblegues No te doblegues Que habrá prejuicios Seré un pequeño Que pide el pan y depende de ti Dame cariño a ese hijo que Dios te dio Para que un día No haga lo mismo Que ese canalla Ese patán que te abandonó Te abandonó Te abandonó Te abandonó No sé cómo empezó todo Más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se rebocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía De un gran dolor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo Más hoy te amo Más hoy te amo Más hoy te amo Después de un gran sufrimiento La hipocresía La hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Más hoy te amo Más hoy te amo Soñé otra vez contigo Que me querías como yo te quiero Como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía Se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar que no eres mía Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como golondrina que abandona el nido Se vuelve humo El amor que en sueños solo ha sido mío ¡Suscríbete al canal! Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca Que tu alma blanca se fundió a la mía Se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar que no eres mía Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como golondrina que abandona el nido Se vuelve humo El amor que en sueños solo ha sido mío Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mí Nuestros cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente Cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando Tu cuerpo de mujer Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mí Nuestros cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente El beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Besar tu piel Besar tu piel Y unas lágrimas que brotarán en amor Besar tu piel Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Por qué tenemos que sufrir esta separación Amándonos así Por qué me quieres dejar Si me amas también No lo entiendo muy bien Te extraño tanto Tanto amor Que ya no aguanto este dolor Para que te dejaste en mí Si al final ibas a partir Quiero que entiendas que este amor No es egoísmo No es egoísmo No es pasión Si tú me pides libertad Yo te la doy Porque el amor es así 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 ¡Gracias! ¿Por qué tenemos que sufrir esta separación, amándonos así? ¿Por qué me quieres dejar si me amas también, no lo entiendes ni bien? Te extraño tanto, tanto amor, que ya no aguanto este dolor ¿Para qué te olvidaste en mí, si al final ibas a partir? Quiero que entiendas que este amor no es egoísmo, no es pasión Si tú me pides libertad, yo te la doy Porque el amor es así 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!